Putito. Bienvenida a mi gentilla de YouTube a un nuevo videito del canal. Señores, hoy un nuevo videito en Banoff. Las personas que llevan tiempito por aquí en el canal y más o menos me conocen, saben que yo suelo ser una persona que no se suele enfadar demasiado. O casi nunca, realmente. No suelo mosquearme, ni tiltearme por boberías, ni nada de eso. Y menos cuando se trata de un juego. Si es verdad que me pueda, digamos, alterar un poquito cuando me matan, pero sobre todo cuando son fallos míos. Que me mate otra persona porque lo haya hecho mejor que yo, pues mira, chapó, te aplaudo y a seguir aprendiendo. No queda otra, esto es de Izeta. Pero claro, cuando yo cometo un fallito, digamos que ya me quema un poquito por dentro. O bueno, en esta run, señores, van a ver que ni una cosa ni la otra. Y por eso me enfado de verdad. Miren que os tenía preparado otro videito en Banoff, un poquito más espectacular y vendrá en el futuro, se lo garantizo. Pero es que esta vez, señores, ha pasado algo que creo que es necesario que suba al canal. Porque si es verdad, señores, que Izeta es un juego increíble, que vives unas aventuras que no vas a vivir en otro juego. Que te da una sensación de estrés, ansiedad, presión, nerviosismo. Que no vas tampoco a vivir en otro juego. Pero, señores, también está bien de vez en cuando resaltar un poquito las partes negativas del Izeta. Y no endiosarlo como mucha gente lo pone por ahí. Porque sí, es un buen juego cuando va bien. Pero claro, supongo que muchos sabréis que el Izeta también es conocido como el Bug Zeta. Y bueno, digamos que el vídeo de hoy es para mostrarles un claro ejemplo de lo que te puede pasar también en Dizeta. Refiriéndome, obviamente, a la parte negativa. Y qué mejor que hacerlo en este canal, cuando ya saben que yo siempre les he intentado transmitir en total confianza lo que pienso de este juego. Y de otras muchas cuestiones. O sea, no tengo por qué engañarles a ustedes y no tengo por qué engañarme a mí mismo. Entonces, como digo, siempre está bien traer las cositas positivas. Pero cuando hay cositas negativas, pues siempre está bien ponerlas encima de la mesa, verlas y sobre todo hablarlas. Porque si eres jugador de Izeta y hasta consumidor de contenido de Izeta, sabes lo complicado y lo difícil que es sacarte una run positiva. Recordemos que en este juego todo, absolutamente todo, quiere matarte y va en tu contra. Depende de muchísimos factores. La toma de buenas y malas decisiones. El factor suerte a la hora de lutear. Factor estratégico a la hora de colocarte en muchas zonas. Y también el factor este del timing. Porque seamos sinceros, por mucho que tú te coloques bien y hayas mirado todas las esquinas, señores, esto es de Izeta. Y basta que mires para este lado, que justamente al mirar para adelante, en la esquina que tenías vigilada, te aparezca un tío y te mate. Esto es así y digamos que esto es también lo bonito y una de las cosas positivas que tiene el Izeta. Pero pienso que lo malo también hay que traerlo y hablarlo. Así que esta run básicamente es un claro ejemplo de algunas cositas que están mal en el Izeta. Ojo, esto no quita que haya salido una run increíble, que hayamos tenido PvP, emoción, las trincadas de culo famosas que a mí me encantan también en este juego. Pero terminan pasando dos cosas que en una, digamos que consigo resolverla a tiempo. Pero la última, no hubo manera. Así que señores, no voy a contarles nada más. Prefiero que lo vean ustedes mismos. Y si es verdad que en este vídeo, más que nunca, espero que me dejen en comentarios qué les parece lo que me ha pasado en esta run. Y si es motivo suficiente como para cabrearme como me cabreo. Yo creo que hasta fui demasiado suave. Como saben señores, abajo tienen todas mis redes sociales. Tienen mi Twitch, que hago directos de domingo a jueves a las 9 horas españolas siempre. Tienen abajo mi Instagram, mi TikTok y sobre todo, y lo más importante creo yo, tienen mi Discord. Somos más de 600 personas en Discord, donde pasamos toda la información de Izeta, nuevos servidores, nuevos mapas, si quieres buscar player. Absolutamente todo y sobre todo noticias del canal. Así que ya sabes, por ahí te estamos esperando muchos. Una vez dicho esto, señores, solo me queda enviarles el besito de rigor, darles las gracias por todo el apoyo. Espero que os esté gustando el contenido y espero que os guste el videíto que os tengo preparado para hoy. ¿Nos vamos de aventuritas, hermano? ¿Nos vamos a ver la cabreada histórica? Vamos para allá, cómo no. Qué grande, loco. Qué grande el dompa, ¿eh? Ahora te damos para allá si... Hombre, a ver si encuentro una escopeta, aunque sea con dos cartuchos, me la vuelvo a jugar, ¿eh? No tengo problema ninguno. Estando aquí. Está calentito la ciudad, ¿no? La ciudad está... Está la peña intensita aquí, hermano. ¿Cómo te empieza? Teclado de R-83 y el Logitech me lo vería mucho, sí, claro. Y a mí también, hermano. Y a mí también, ¿eh? Puto su normal. Cómo manipula, ¿eh? Materialista el cabrón. Merañadito. Tiene la nariz. ¿Lo puso lo del pádel el dompa? Capaz tiene pádel. No sé si tuvo pádel ayer. ¿Ayer tuvo pádel? ¿Ayer qué fue? Ayer fue miércoles, creo que no. Tiene pádel hoy, a lo mejor, ¿eh? Puta. Hay que jugar pádel, hermanito. Cositas varias, tú sabes, ¿no? ¿Qué es eso? Algo de ropa, supongo. Coño, donpa... Donpa es un muchachito... Manu, que... Le gusta la calle. ¿Sabes? Le gusta salir, le gusta hacer cositas. Es un tío que... Le gusta, tú sabes, ¿no? Que en la calle pasan muchas cosas, hermano. En la calle pasan cosas. Y a donpa le encanta que pasen cosas. Cuidado, cuidado que se ven en dos. Cuidado con el padre que te sirve. ¿Qué coño te manda? ¿Dónde está? O va el padre. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero no cayó? Tengo la derecha de la... De la... Argelina de los huevos limpios, ¿no? Nada. Nada, nada, tú. ¡Me cago, un dios! 300.000 zombies, loco. Ven aquí. Antes empecemos, antes acabamos. Un dos. ¿Oscuro? Un dos. Vale. Don Patricio, moja suerte del pelo. Nice, ¿no? ¿Esto por qué coño lo llevo? La rebequita adolescente, tío. El labriguito, los hoodie este de... Tú sabes. ¡Epa! Va para acá. N1 se va a meter como en la suela. Maduro en la polla... ¿Qué es eso, tío? O sea... ¡Uh! ¡Qué mochila para toda la puta run, señores! Mochilón para toda la putísima run, ¿eh? Literal que tengo el outfit de senderismo máximo, tío. Vale, pues al final, mira. Estamos justo detrás de la base militar. Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar a la basecita militar. Y listo. No llega aquí, ¿no? Vamos. Sí, lo de los memes que están dando los Juegos Olímpicos es terrible, ¿eh? Puta. 5x5 aquí. La killi. Es terrible lo de los Juegos Olímpicos, tío. Pero están pasando un montón de cosas también, ¿eh? De nada quiero ir al mod. A este paso, cuidado, ¿eh? Porque mi mod está bastante flojito, la verdad. Voy a tener que hacer limpieza. ¡Uh! A este lo quiero matar. Puede ser que me desbala. ¿Me das balillas o qué? ¡Jejejeje! La vi de reojo, hermano. ¡Uh! Lo que es de la polla que ella pidiendo escopete y mira dónde la consigo. No. Hijo de puta. Mira que pensaba que le ibas a poner el verde. Mira que pensaba que le ibas a poner el fucking verde. ¿Hay nada más por aquí? No, no. Tío, DayZ tiene que hacer algo, señores. Con el tema de cuando recargas el arma, tío. O sea, no hay ninguna prioridad. O por lo menos que lo expliquen. O si alguien lo sabe, porque yo he hecho todo tipo de pruebas. Todo tipo de pruebas para saber cuándo coge una bala y cuándo coge otra. Y me da a mí que es según le parezca, tío. Da igual que lo tengas en la mochila. Da igual que te lo pongas en la ropa. Da igual que te lo pongas en no sé dónde. O sea, yo creo que DayZ debería declarar qué sistema tiene a la hora de recargar, ¿eh? Porque, tío. He estado a veces teniendo un PvP, señores. Un puto PvP, ¿eh? O sea, con balas y tenés balas rojas, balas verdes y balas de goma. Y coger el puto juego y meterme las de goma porque le sale la punta a la polla. Está luchadísimo, obviamente. Te lo pago, no tenías cuchillo, ¿no? Bueno, son 30 también. Pero sí es verdad que son camuflajes. ¿Qué te pasa? ¿Por la cara? ¿Qué llevo por ahí? La narita de goma que me la llevo, ¿eh? Va despistar nomás. De fuera ahí. ¿Qué llevo por ahí? ¡Luchano! Bienvenido, capitán. Un besito, mi niño. Gracias por seguir el canal, loco. Mira, boom. Antídoto ya, ¿eh? El hora de ganar es conseguir el traje y el arma alienígena, ¿no? Correcto, mi niño. Es decir, equiparte flow alienígena, digamos. Pero sí, ese es, capitán. Ese es, puto. ¡Bof! Me la llevo también. ¡Bof! Me la llevo toda. Bueno, sí es verdad que una no. Esta es la mapa así, la voy a dejar porque si encuentro... Tengo, ¿no? De loco. En lo que voy caminando. Métete una. Vamos a jugárnoslo un poco. Te matan. ¿Estás muy lejos de la zona donde te mataron? No, estoy en la misma ciudad, pero estoy al otro lado. Pero ya no, ya pasó mucho tiempo, ¿eh, tincho? Ya pasó mucho tiempo, puto. Y tampoco es que me compense demasiado buscar las cosas. O sea, al final que tenía la brújula, un par de balitas del... Paso. Un par de balitas de... Bueno, una caja del 308, pero ya tengo también balas, ¿sabes? Tampoco... Compensa demasiado volver. Qué raro no haberme encontrado ningún bambiyuelo aquí. Bueno, bambi es un tío, vamos. No tiene por qué ser bambi, joder. Nadita. Limpio. Vale, a ver, seguimos sin hacha. Vamos a seguir luteando un poquito más. Ahí saldrá algo. Voy a mirar las cajas por si sale la munición, ¿eh? Es lo único. Vamos para allá. Bajo. ¡Geral, puto! ¿Cómo estás, mi niñito? Bienvenido, loco. Voy. Vendo hasta la viejita. Ustedes sabrán. A quién consumen, y a quién ven, y a quién apoyan, ¿eh? Están de llenar, puto. El CR está al caer, ¿eh? ¿Le diste de comer carne humana? Hostia, Luigi. Buah. Te perdiste, carajo. No había llegado todavía. Te perdiste una historia, hermano. Increíble. Era cuando había salido a Salea, tío. Hace un montón de tiempo. Mira, eso me interesa. Cuando salió a Salea. Y creo que fue justo cuando yo estaba haciendo un 12 horas y todo. Por aquí estuvo alguien pitocino, ¿eh? Me beba la universal. Y esto es la polla, tío. La putada que es el casco, ¿verdad, señores? ¿O es la cara? Es el casco, tío. Y esto no me deja así. No, no me deja. Me voy a quedar con esto. Es la polla, tío. Me gusta mucho. Abrigo bastante. Igualita de escopeta. De locos. De locos. Mira un pavo ahí. Vale. Llego a tener un CR y le mando una bala de aquí para allá. No me lo pienso dos veces, ¿eh? Llego a tener algo que pegue. Hasta con una BK me animaba. ¿Va a lootear eso? Déjenme ver. Tengo que tener cuidado por si me ve porque yo creo que... No sé si lleva escopeta, lleva un rifle, lo que sea. Qué raro. Bien. Aquí está. Aquí está. Bien. Ahora mismo, yo creo que yo espero que las cosas que descubran la c grapes a la zona de la cá Eden, Bien. Bien. statufe. Hay algo. Eso sí. Y acá está. A mí 2000 cllands. Estoy de fampo. Y ya está ahora mismo. Ha tardado como mucho ¿No? Zombie Qué raro ¿Qué te produce Es una enfermedad Puto Bueno, te lo puso Petty Pero no se cura Es la putada de esa enfermedad No te curas nunca Y es una mierda Porque si te haces la runcita Caníbal Si es verdad que creo que hay un mod Creo no Hay un mod Que Que te quita el tema De la enfermedad esa Y te haces Es decir Hay un mod Creo que si te haces una runcánival Ya es runcánival hasta el final ¿Sabes? Pero si te infectas con eso Tío Es una putada Porque el jugador No para de reírse solo Y encima Aparte de eso No para de reírse solo Cuando apuntas tío La mira Hace como Pum Pega saltos Así es horrible Es horrible Es horrible Pues hay un mod 357 Hay un mod Que te quita lo del tal Y solo te hace la runcita caníbal ¿Sabes? Te vas riendo Pero te quita lo de la puntada Es decir Que si te pegas la runcita caníbal Pues ya te la pegas Ya totalmente Vamos ¿Qué me estoy explicando con el ano? Me gustan las chicas Con las tetas grandes Un tío con gusto hermano Sí señor Me gusta esa actitud Vamos Un tío con gusto Sí señor Eso es Eso es Eso es ¿Está aquí? Cuando me hice yo la última runcánival Está aquí seguro ¿Qué coño? Necesito comida Necesito comida Necesito comida Y ahora vamos a empezar a frecuentar A ver si vemos a alguien Tirito a lo lejos Y tenemos que pasarnos A buscar el El hacha Coño Reunión ahí ¿Se está haciendo comer ahí? No te creo Me dio el putísimo zombie Debería recargar el arma primero Puede que sea una trampa También le digo Saben ¿no? La de prender el fueguito Y está escondido En alguno de los tácales Que no es nada mala La verdad Lo veo No llega la verde De aquí a allá ¿No? Le voy a mandar que está quieto Sí, sí que llega la verde Sí que llega la verde A ver la comidita que me hiciste Hermanito A ver la comidita que me hiciste Puto Sí que llega Sí Gracias Gracias Bueno pollito Ah, un pescadito Tienes pantalones Uh, mira Señores Ayuela, eh Me llevo los huesos también Voy a coger toda la mierda ¿Vale? Achuela, hermano Es que es increíble esto Pa, pa, pa No tengo que coger más nada ¿No? Esto por si acaso Y la ganzúa también El alcohol Lo puedo combinar con el mío Nos vamos ¿Qué arma tengo? ¿Qué bala tengo? Era roja, ¿no? Verde Muchas gracias Capitán Por hacerme de comer Puto Un placer Vale Un segundo Necesito Stop Organización Vamos a comer Aparece la moneta Te dije que una y no más, eh Tincho Putos anuncios me quitaron el PvP No voy a decirte nada Alfonso No voy a decirte nada Me cabe entera A ver, señores A ver Yo creo que Creo que tenemos que hablar Todos Un poco ¿Van a dejar En plan de tener Ocho años Mentales? O sea Yo utilizo mucho El me cabe Me cabe entera Me entra O sea, señores Yo creo que aquí todos tenemos Pelitos los huevitos Y pelitos en donde hay que tenerlos Y yo creo que O sea Ya está, ¿no? Que se vuelva a reír Se va a banear Para no malgastar el tiempo Voy primero a lootear El pueblito este, ¿vale? Y una vez salgamos de aquí Si es que salimos con vida Pues aprovechamos Pescamos Y ya nos pegamos la runa Hasta arriba Míralo aquí Como encuentro las cosas, tío Yo escuché disparitos Mis plegarias han sido Esculladas, tío Terrible ¿Me estás? Vente para acá, preciosa Nice Ultra nice, ¿eh? Uhuhu Vamos a ver A quién encontramos por aquí Subimos nada mal O subimos iglesias A ver si vemos a la distancia ¿Qué dicen ustedes? Hombre, la iglesia está Un poquito más atrás Y yo creo que el edificio Fue pasando el puente, ¿eh? El edificio, el disparo Voy a recargar un poquito De esta mina Que después Se vienen las apuradas Hola, pavolín Grande, mi niño Epa, epa, epa Epa, epa Siempre Sigue aquel mefeito Baño y regreso Con un ferner en la mano Nah ¿Cómo se lo montan, eh? Paco, aquí hay muchos como tú, ¿eh? Muchos de fernecito De matito De tal Cuidado, ¿eh? Por eso mis aquí están tranquilitos Creo que los tiros fueron para abajo Y la iglesia está demasiado lejos De donde quiero yo mirar Si es verdad que quiero pasar Por torres de... Por casas de doble piso, señores A ver si nos cuadra la mimosa, tío Una mimosa a mí me soluciona Me soluciona cosas Una mimosa a mí me soluciona muchas cosas, tío A ver Zombies por ahí A ver Acaban de spawnear los zombies ahí ¿Vieron eso? No quiero que los zombies se pongan retrasados Gorrito y castaña, ¿eh? Vamos El disparo fue por allá, ¿eh? Vamos para allí Quiero entrar en estas casas Pero que pereza los putos zombies, tío Voy directo, ¿eh? Me la suda Me la juego con la beca 12 Mientras tengamos balitas verdes Soy un muñallito feliz A ver Acuérdense que por ahí está la fuente, ¿eh? Vamos a echar un vistazo Aquí hay peñita, ¿eh? Voy a intentar subirme a ese doble piso Quiero chequear un poco Iglesia La fuente está justo ahí, tío Justito ahí enfrente Tenemos abuelita ahí Está todo bastante tranquilo O sea, los disparos fueron por la otra parte de la ciudad Rollo más por allí Más hacia afuera No veo ningún zombie correo tampoco Por allí no hay zombies ni spawneados Aunque deberían empezar a spawnear conmigo Creo que voy a entrar Y a dirigirme hacia la derecha Pero es que quiero ver si pasa Bueno, es que Están tardando mucho Voy a hacer Creo que voy a hacer la de subirme a iglesia, ¿eh? Y me echamos un vistacito desde la iglesia Tiene toda la pinta de que Va a estar bien eso Vamos a cruzar rápido Que dispare Bastante chill todo por ahora, ¿eh? ¡Upa! Hago los cambios de ritmo la cabrona Vente para acá, pero... Ah, no viene Se arrepintió Ahí viene Ahora sí Ven aquí, princesa Métete aquí Métete aquí Métete aquí para que no te vean detefe A ver Ven aquí ¡Ay, qué linda la niña! Está con los cambios de ritmo Bueno, era una abuelita Era el putísimo cura, ¿eh? Tengo que tener cuidadito, ¿eh? Cero movimiento por ahora, ¿eh? Mira que pensaba Como el tiro fue reciente Quizá veo a Peño moverse Pero parece que no, ¿eh? Mira la Comi ahí ¡Eh! Tenemos al tío la Comi Vamos, vamos corriendo Vamos corriendo Lo de siempre, ¿eh? Qué pena no tener un puto rifle, tío Qué pena No tener un putísimo rifle, ¿eh? Qué barbaridad La Comi está, va Ahí Vamos por ahí Marri, qué putita ¿Cómo estás, mi niño? Buenas noches, caballero ¿Todo bien? Qué guapo está este mapa A mí me gusta mucho Le he dado muy poco Lo tengo pendiente, ¿eh? Me mola mucho, ¿eh? Voy a tener cuidadito Hay que sobre todo Localizarlo otra vez, señores A ver si podemos Vamos a saltar por aquí ¿Qué son normales son, tío? Son fleques son normales, tío ¿Está adentro? ¿Saben qué pasa? Que me estoy meando, ¿eh? Está aquí Está aquí, ¿eh? Hijo de puta Le digo la verde, ¿eh? Está muerto Está muerto, está muerto Hermano Yo la puta escopeta No entiendo Está muerto, está muerto Trae para acá Cinco corte Tremenda gata, hermano Tremenda gata Su puta madre Dame venda Tremenda gata Tremenda gata Tremenda gata Tremenda gata Tremenda gata Hermano Hostia, ¿y qué le paró? Pof ¿Qué le paró el tiro, señores? Comidito Martillazo en el ano Martillazo en el ano Hay que moverse, ¿eh? Vamos a coger la comida Guantecito que no tengo Roto también, ¿no? Maravilloso Las botas ¿Qué tienes aquí? Una puta castaña Ah, tenía chaleco Papá Tenía el chaleco Puto ¿No tiene kit de cuero, tío? Y yo tampoco, ¿no? Hijo de puta ¿Quién fue? Me voy a cagar en tu puta madre ¿Quién coño hizo eso? Hijo de la gran puta Hay que moverse ya Vamos No tengo ni epinefrina Ni pinga, ¿no? Saben lo que toca, ¿verdad, señores? ¿Qué balita me dio ahora? Ahora quiero que me das la roja Ahora que tengo la BK Quiero que sí me das la roja Voy a ponerme la BK Por si hay alguien fuera ¿Llevo una botella negra? Eso no está muy lejos ¿Qué botella negra? ¿Qué es esto, tío? Es que no me lo voy a llevar, hermano A ver, tengo un hueco Me lo voy a llevar Para no dejárselo a alguien Aquí, básicamente ¿Qué botella negra, puto? Verde es posta, Adri Hay que tirársela de aquí Como sea, tú ¿Eso es un pavo o un zombie? Vale, un segundito Voy a hacer un poquito Necesito recuperar vida, puto Una botella de cristal vacía Me he quedado loco Era la del alcohol Pero eso es para las heridas Y demás, Dani Señores, hay que salir de aquí Por el bordecito, ¿vale? Estamos jodidos Y reza para que nadie nos vea Un zombie El que me vea Se va a frotar las manos Vamos Tranquilito ¿Qué prisa hay? Hermanos, tío Está la polla de jugar En blanco y negro, tío ¿Se acuerdan la ronda alteria De la semana? Bueno, de esta semana Putísimo 17 De los años 60, tío En blanco y negro Todo el día Sí, 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 sí Sí, pero Puto Es que eso es jodido O sea, me explico Que conseguí Lo puedes conseguir Pero lo que tardas O sea, nosotros ¿Cuánto tardamos en Bitterrod? Siendo dos Tardamos Tres días Mira No jodas que salen dos cosas Claro Esto padre Crema Cremada, ¿eh? Vamos a revisar todo esto Que yo envite Pero también es lo que digo Que envite Esto lo voy a coger Porque se podía hacer La puta máscara Esa improvisada, ¿no? Me la voy a llevar Tenemos fuente aquí Que nosotros en Bitterrod Tardamos Tres días Y fue una run Con 12 15 Casi 20 bajas Fueron En tres días Tela, ¿eh? Y haciendo Si es verdad que ahora Como salió el mapa de Bitter También tienes ideas De dónde te quedan más Las Las carpas médicas Y todo el tema ¿Sabes? Antes íbamos un poquito Tirando de memoria Pero igualmente Esto es un hornillo Me lo voy a coger Hostia, chaval Tanto ocupa Esta puta mierda, tío Imagínense que Ni me acordaba Cuanto ocupaba Porque yo Prácticamente No lo llevo nunca, tío Me lo voy a llevar Por sí Y ahora lo soltamos ¿Qué más hay por aquí? El típico tío Escondido, ¿no? A ver ¿Dónde está? Guaya flavor Castañón Voy a subir aquí A ver qué coño hay Que nunca he subido Aquí no hay nada Voy a ponérmelo así La BK Nada 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 Un ñordo Como un pambu Como un pino, ¿eh? Nos vamos de aquí Ya estamos en blanco Así que podemos correr Nos fuimos Siguiente objetivo Lo bueno de la noche Es que nos podemos mover Un poquito más Tú sabes, ¿no? Arriesgando un poco más Vamos a cruzar todo esto Bueno, realmente cruzar Puedo seguir la carreterita Porque nos lleva Al hospi Que quiero verlo, ¿eh? Hermano A ver Tiene que estar por aquí Lo que por la La perspectiva No lo veo ¿Dónde estás? Señor Bueno, soy un Píralo ahí Soy un puto Segato, ¿eh? Voy a poner una escopetita Ahora Que me escuche cambiar Para que se ponga tenso Cuidado que voy Vale Vale, no había nada Vamos a la teaca, tío Hermano Estoy hasta la polla De que me salgan Trazadoras, ¿eh? Qué barbaridad, tío Es una pasada La de balas trazadoras Y todo es muy dañado Lijo de puta Señores Qué coronada Haber encontrado Ahora comparamos Déjenme salir de aquí Porque Vale, vamos ¿Se acuerdan El saquito De Bitterrot? ¿Se acuerdan El puto saquito De Bitterrot? ¿Se acuerdan Que me quejé Y dije Tío Esto debería ser De como el otro saco Que te deja poner Las cosas dentro Tal, no sé qué Y no como el de Bitter Que la puta del de Bitter Te caben Creo que son cuatro piezas Pero las demás Las tienes que llevar encima O sea Te ahorras al final Creo que eran cinco espacios Pero dices tú Pero Este Este sí está de puta madre Tío Que te cabe el traje completo Es que el traje Es que el traje Aparte de ocupar La vida Y sé complicado De conseguir Pesa un huevo Pesa un quintal Tío Eso bueno Por lo menos está bien Que lo tengamos así Vaya cajita más crema Ocupa lo mismo Que el hornillo Sí, sí El eso Claro Hasta que no lo combine Es lucho Cajita crema Cajita god Cabrón Señores El objetivo De esta ciudad Es Lootear Algunas casitas A ver si sale Mimosa Y kit de cuero Mimosa Kit de cuero Y la comisaría Pues a ver si no sale Un SSG Con cargador Y tengo bala Para bajarte Un ejército Te mola más Alteria Lo puedo llegar a entender Es que este mapa Grandito Tío Este mapa Bastante grandito Alteria es más chiquitito Es más abierto Hay más PvP Por supuesto Cada uno Tiene su encanto Tío Pero te entiendo Te entiendo Puto Te entiendo Y ahora Sí, yo digo Pero si el mapa No marca dos Pirman No me lo había llevado No me lo había llevado Obviamente Porque tengo Esto Castaño No me lo había llevado Obviamente Hermano Vale, gracias Porque tengo silenciador De pistola Pero uff La ballestita Juguetona Más agua Muchazo de agua Te mola jugar Solo Me gusta mucho Mucho Te voy a llamar MP Te parece Me gusta mucho Yo, o sea A ver Lo he dicho en muchas ocasiones Que jugar con colegas Todo lo mejora O sea Con colegas Siempre se lo pasa uno bien Y todo el tema Pero la experiencia solitaria De Dizeta Me parece El tier Ese de Dizeta ¿Sabes? Si es verdad que mola Jugar con cosas Con colegas El tema de Cómo se organizan El tema de Cuando juegan táctico Cuando salen las cositas Con penetrándote con tu colega Y tal y demás Pero la experiencia solitaria De Dizeta Hermano Mierda Me parece De locos Entiendo que a mucha gente No le mole Pero me parece una locura Vale Lo que necesitaba Mucha gente se pone a decir Que bueno Que el aburre Juga solo Y todo el tema Mira Ahora aparece la puta bombona Que a mucha gente A mucha gente La aburre Jugar solo Y todo el tema Que coronada Pero tío A mí El solitario Yo sé Me gusta mucho Es diferente ¿Sabes? No te puedo decir No es mejor este Porque tal No sé qué Es diferente La experiencia De Dizeta Si juegas en solitario Hostia Verdad señores Que ya tengo Mira Que mochila tengo Crea más Ya no voy a poder Llevar la Vale Pues vamos a hacer una cosa Fuera va la roja Dentro va la verde Vamos Una puta mimosa Joder Venga No aparece Loco Vale Vamos a empezar Tirando hacia abajo Ya Que por aquí Ahí está la comisaría ¿La vieron? Vamos a intentar Coger un sitio Guapo Para hallar Un vistacito Y ahora entramos Ángel Putito Mi niño Bienvenido Que no te había dicho nada Saludos desde México Hoy salen de trabajar Jornadita completita Uno con la conciencia Tranquila Y con el trabajito Realizado para casa Me gusta ¿Qué tal el día Mi niño? Bueno Pero tú nos lees Y platicas con nosotros Pero alguien que juega solo Y no tiene con quien le escuche Puede morir ¿Sabes qué pasa, tío? Que yo A veces me pongo A grabar solo Lo típico A lo mejor tengo ganas De jugar a diseta, señores ¿Y esto? Si es verdad Yo es raro Que juegue a diseta Off stream O sea Siempre que juegue a diseta Pues claro Como hago Directo Bastante seguido Pues no grabo Casi nada Off stream ¿Sabes? Según me vaya saliendo Lo que tal Pues listo Pero hay veces yo que sé Que me Que me echo una partida Off stream Y a lo mejor Me tengo ganas De jugar solo Y demás ¿Qué pasa? Que Uf Que bien me viene eso Que me pongo Hablar Igual O sea No sé si me explico En plan Yo estoy aquí solo ¿Sabes? Y me pongo A comentar las mierdas Pues evidentemente Para que la peña No se aburra ¿Tú me la vas a liar? Me vino con palita Grande Entonces Yo entiendo A ver Puedo ya entender Que si no streameas Y no sé qué Y no sé cuánto Porque aquí como tienes que estar Todo el rato hablando Y tal Pues puedo entender Que te aburra ¿Sabes? Es que claro Guadiseta Callado Como una perra Puedo llegar A entender Que te la coma Lo entiendo Lo entiendo No se puede entrar aquí No veo mucho movimiento Aunque estén esperándome Pero voy para adentro No escucho nada No escucho nada Hola Si no El canal Salud De Venezuela José Carapinga Vamos a limpiar Les leo Creo que para hacer Tema bunker Y esas cosas Mola más acompañado Y la run normal Es mejor solo Puede ser también Hombre El lore Siempre es bueno En el tema lore Y demás Tener una ayudita Coincido Si cuadra cargador Nos la llevamos Oh pero Cajita del tres Coincido que Para hacer lore Y demás Vivir la experiencia Del lore Con un compañero Es la polla O sea con un equipito Que depende también Puede que te moles solo ¿Sabes? Por fin nos quitamos Esta reña de encima Espéranse Voy a poner Una verde Y la demás roja Roja ¿No? ¿Lo ven? Mira ve Roja ¿Por qué las metes rojas? ¿Tip? Porque tiene aquí arriba Si yo pongo las verdes Aquí arriba ¿Cuál va a meter? Esto señores Yo se lo digo en serio Creo que es una cosa Que debería de salir Bohemia Y explicar Cómo es esto Explicar Bohemia Cómo coño es esto Qué prioridad Le da las balas Dónde te las puedes colocar Para que no las cojas Si es que Creo que es totalmente aleatorio Me toca un montón la polla Porque después Los PvP Te metes la bala Que le sale La punta del ciruelo Tío Y no me mola Por cierto Un segundito Putito besito De verdad Muchas gracias señores A todos por el apoyo Grande Faco Encima Tu acabas de llegar Cabrón Con la portísima Grande Tío Muchas gracias Tío Opa Agradecido Bala tengo La putada Es que está en la mierda Bueno es que Teniendo Scorpion Señores Me la voy a llevar Para quitarla de aquí Teniendo Scorpion ¿Para qué quiero Llevarme la Glove ¿No? Realmente es como Opa Por un momento Pensé que La silla estaba Al verlo oscuro Máscarita de mierda Nada Tremenda puta mierda Nos vamos Antes de salir ¿Qué más hay? Papá Casa piano Papá Nada Facu 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 No Facu Afloja Puto Una sí Pero no te pases Hermano Grande Loco Muchas Muchas gracias Vale señores Vamos Que bestia Lo que me caga En la noche Es como carajo Se prende la linterna De cabeza Lucho con la L Puto Con la L Un besito Si eso que dices Era mi punto De jugar solo Pero también entiendo Lo que quiere decir Que la sensación es diferente Es que es totalmente O sea Las dos molan O sea No quiero decirte No Y también va por épocas O sea Hay veces que prefiero jugar con colegas Y otras veces que prefiero pegarme roncitas solo ¿Sabes? Depende Pero las dos molan un huevo Joder Al final es una experiencia De diseta compartida Tela ¿Sabes lo que hombre Juega conmigo? Es sinónimo De que te voy a pegar una bala Así o sí Pensaba que era un zombie tirado ¿Va a escuchar? Woody Putito ¿Cómo estás? ¿Hoy no mueres tanto? Eso no más ¿Cuándo muero tanto? Eso no más ¿Cuándo me has visto morir tanto? ¿Va a escuchar algo? ¿Pero no? Me parece que escuchar algo Fuera de tema ¿Llegarán en el Twilio directo? Sí Astronops Se supone de cara al futuro Que Twitch O sea Twitch OBS Uf Que vestita está aquí Para que te peguen un balazo También te digo Se supone Bueno se supone no Se unieron Twitch OBS Y NVIDIA Se unieron para llevar A Las retransmisiones en Twitch A A casi 2k Me parece ¿Cuándo? Ni puta idea Yo estoy apuntado en el programa este De De prueba Que tú estás lista Estata Y sabes Te van dando como los permisos Pero por ahora no se sabe nada No han sacado nada A nadie Así que vamos a ver Cuanto tardan Pero se supone que sí Que están planteando ya Por el tema del bitrate Tienen que mejorar lo del bitrate Eso es una cosa pendiente De Twitch Hasta que no arreglen El puto bitrate La cosa está Súper jodida Pero vamos a ver ¿Cuándo? Ni puta idea Pero esperemos que sea Lo antes posible Hacemos el cambio Es que están en buen estado Me da igual llevar El cuchillito encima O sea Nice Super nice Ahora colocamos todo Looteamos aquí Y ahora salimos Ya no tenemos frío Entiendo, ¿verdad? ¡Pof! Su puta madre Qué bueno Me falta el cuero Y pegamos una coronada Aquí terrible Te lo dije en serio Lo de antes Que al final Te vas baneado Y acabas de llegar Me cago en la puta ¡Estate quieto! Uy, esto está mejor, ¿no? Un segundo, Facu Me cago en Dios Que solo me llegan Al canal millonarios, hermano Qué barbaridad No tengo hueco, tío Ahora, bueno Es que no he tirado Ni la col, señores Patroncito militar Tengo montones No me lo había llevado Un segundito El puto Facu, eh Viva la libertad Carajo En toda regla, hermano Oye, que nice Mira Al final cuadró el cargador De Pero que Que nice está el Señores, voy a hacer limpieza aquí O sea Fuera, fuera Son unos putos fielas, cabrones Vamos a ver Zapatuelo Tenemos pila Está en buen estado Está aquí, ¿no? Está en buen estado Pero uff Está un poquito Fuera Viva, vamos a salir de aquí Hombre, ¿por dónde? ¿No te puedes tumbar? Vamos Vamos a salir de aquí Vamos a ponernos el franco Por si vemos a alguien A la distancia Señores Señores, dirección Próximo hospital Izquierda Oeste Tenemos otra ciudad Interesante Con un hospi Varias zonitas Industrial Y ahora tiramos Y ahora tiramos hacia carpas Me gustaría estar A la punta delante Si a ustedes No les importa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que nos vamos a meter El eliese Por el anal Me coloco el mapa Denme un segundo No he escuchado Eso lleva ahí tiempo Venga, señores Sin miedo, ¿no? Vamos a cruzar por aquí Con toda nuestra polla Nos llevamos una balita Pues cosita Pero me sorprende El tema del eli O sea, no me sale marcado En el mapa No veo zombies Tampoco a la distancia No sé Me parece un poco raro La verdad ¿Quién está haciendo humo ahí? Son normales Me están haciendo la trampa No sé Me parece raro Es que no hay marca De eli En el mapa Claro, puede Es que creo Eso te iba a decir Astronom Creo que en el mapa No salen los elis De las naves Me parece que van a ser Los marcianos De los cojones Señoras, a ver Tengo balas de sobra Del CR Siempre hay que para matar Los zombies O sea, son muchas balas Pero nos subimos A donde podamos Que nos siga Empezamos a dispararle De lejos Lo que tal Es cierto Me acabo de acordar Vamos a beber agua Voy a hacerme un silenciador Frieli Frieli Vamos Me parece muy extraño A ver Es que está complicado Balas tenemos de sobra Pero buf Bala, bala de CR Bala, bala de escopeta No sé yo si Nos podremos bajar A los ¿Cuántos salen? Dos o tres Salen dos o tres áreas ¿Alguien sabe Concretamente cuántos son? Quiero coger A esta altura Me voy a subir ahí Se coge un poco Arriesgado Pero Creo que podemos coger Una buena visión Como he ganado Una estamina Después de tirar Mierda Déjame pasar ¿Dónde me vas a dejar pasar? Hijo de puta Si te mueres mañana Pues se lo lleva el lucheto Nah, lucheto Vas como quieres Esos son microbios Que acabo de esponear Pero Cualquier precaución Es poca Si, si, si Están durísimos O sea El tema alien Son una puta cabronada Pues si señores Es una puta nave Miren Miren Que infidelia Que hace puto Pero hermano Llevan tacones o que Parece un puto drag queen Loco A ver Yo puedo conseguir Puedo hacer Que los zombies Es que no Claro No sé si Si vienen hasta aquí De todas formas Está lejos Voy a acercarme Está lejos No tengo guantes Está lejos Quizás Haciéndola del zorro Si no después Será subimos Porque nos siguen Señores Son como los zombies O sea Me siguen los putos aliens Hasta el fin del mundo Porque cojo altura Y me pongo a darle Desde arriba Me acuerdo que Canille en el 86 Me pongo a darle Desde arriba Tranquilo Están Messi Cristiano Y uno más Echa por aquí Su puta madre Hay una entrada Vale Si por aquí Yo vi un video De Superbz Que había 4 o 5 Cada uno Se comió un cargador De AK Si si O sea Son durísimos Mira hay dos Son ultra Mega duros La cosa es Intentar buggearlos Lo máximo posible Mira vuelve para acá Vamos a ver El puto recorrido Me la voy a jugar Me la suda Si me han matado los zombies Pues me han matado Hay 3 No 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 Es lo que estaba Mirando Por detrás Hay tractores Tío Pero que señores Que tengo un montón De balas O sea Me da igual Más escándalo Lo intentamos Si sale bien De puta madre Si no pues A gusto ¿Sabes? Quiero ver Que luz tiene Tiene la nave Y así yo hago De conejillo No Ah mira Allí pues A lo mejor Me puedo subir Voy para allá Y así hago yo De un poco De conejillo De india Por si alguno Tiene la duda También Claro Pero ahí No me voy a poder Subir Me parece Sube Vamos putito Bien A ver Desde aquí puedo Los traigo aquí Y me los hago aquí ¿Le damos o qué? A lo blanco No me deja subir ¿Verdad? De todas formas Bueno Uno Que los otros Están alejados Es que los otros Están alejados Bueno no Pero dan la vuelta O sea Da igual Bueno vamos Sonrío Willy Una balita Dos balitas Tres balitas Tres balitas Ahí viene Quiero contarla bien Estás por aquí ya No mi colega Ahí está Ay perdón Es que se muere No tengo Ahora recargo Voy a darle con las escopetas Primero Quería contar Lo del CR Pero voy a tardar doble Recargar un CR Y su pura madre ¿Dónde está mi colega? Está guapo No te vayas Que ahí me llega la pala Es una Tan duro Sí No me tenía granada También me tiró Una granada Esa ha sido Una solución Muy buena Recargamos Una granadita Ahí Y salto Bueno no puedo saltar De ser quietos Cago Vale No no Están durísimos Están durísimos Yo sabía que estaban Duros como su pura madre ¿Qué coño? Vamos a recargar Me he quedado sin balas Vale Me voy a tumbar Y vamos a recargar Tranquilito Aquí Pero lo bueno es que De balas del 762 Tenemos pa' aburrir Encierranos en el granero No sé cuánto meten Tío Puede ser buena Pero quiero saber También cuánto duran Quiero saber También cuánto duran Tío La de meterlos en el granero No es nada mala Pero no sé cuánto meten Te dejan Al primer Golpe Segundo golpe Como lo tengo Evidentemente Era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo También te digo También te digo Mira que no darme máquina La puta es que aquí me van a ver pasar No tengo balas de escopeta Señores No tengo balas de escopeta No tengo balas de escopeta ¿Se puede subir por fuera? No me acuerdo yo de este edificio Creo que no, ¿verdad? Lo tengo aquí No me acuerdo yo de este edificio 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 La escopeta aquí hubiese sido clave La nada Tiene la rota Tiene la rota A ver si se desmaya SK Cerró puertas Qué pena el tema de señores De la escopeta Lástima Debería haber priorizado las otras Están cerrados ahora mismo Está tocadillo Abrimos y me la juego con la escorpión Ustedes qué dicen Está tocadillo Su normal Ven aquí Hijo de puta Que te estoy esperando en las escaleras Come on Son dos Son dos Y hay otro fuera Está recuperando vida ¿Era un alien o era una persona? La han bebido Por la gran puta Los diablos Me está escuchando El manito Sí, sí, claro Está a la izquierda ¿Sabes qué? No sé si hay un tercero Que si hay un tercero Quiero salir Sí, hay otro ajo Creo que hay un tercero Fuera Ven ratita Asoma la colita Se mueve Espérense Sale Van a piquear los dos Me parece Si piquean los dos Estoy muerto Tiene que ser el momento Piquean los dos Cojones Yo de derecha No escucho nada Viene el otro Pasó, ¿verdad? No voy a piquear Porque hay otro Esperando afuera Relax Tranquilamente Me puedo quedar aquí Veinte minutos Señores Y cerrar Aunque nosotros No somos así Se fueron Se fueron Se hicieron caca Se hicieron Toda la caca Quiero salir Pero sé que hay otro Fuera Esperando Señores Sé que hay otro Fuera Y O sea A ver Tampoco vamos a ir De gilipollas Y a regalarle Todo esto a esta gente Es una putada Tío Le di dos balas ¿No? Le di una bien Y le di Otra en la pierna Y el hijo de El hijo de puta No cae yo inconsciente Esa va a acabar No Después tengo que cerrarla A fin Se abre hacia allá No se abre hacia acá Si no lo haría Tu padre Pero se abre hacia el otro lado Me voy a exponer Y me van a dar una bala No, no No es ese Se está disparando A la puerta El sabe que yo he puesto Por ahí Tu padre Está disparando con un SK Es lo que escuché yo de lejos Claro, claro Ahora están bordeando fuera Tranquilitos Los aliens Se fueron Muertos Volvieron No sé No me quedo O sea, señores Son tres Me parece que son tres Aquí un poco podemos hacer Suerte que tenemos comida Recuperamos vida Tranquilito A gusto Voy a comer Claro Es que la putada Tío Para que ustedes vean Como de caprichosas Son las cosas A veces Tío Disparé Todas las balas De escopeta A los putos aliens Loco Y me quedé yo Sin escopeta Para esto Tío Es que me cago En su puta madre Loco El de la escopeta Ahí La primera bala Lo tumbaba Por eso Las escopetitas A mí Tío ¿De qué quieren hablar? ¿De qué quieren hablar? Pudo matarte Esta vez que Tito falló Es increíble Que fallase el tiro Yo estando encima Del tractor ese Increíble Loco Cualquier decisión es clave A ver Hay veces Yo lo he dicho Muchas veces Ya saben que yo suelo Optar siempre por el PvP Pero hay veces Que Señores Hay veces Que no se puede Lastimosamente Hay veces Que la única solución Es quedarte aquí Un ratito Y esperar Hay que hacer PvP No abrazar la muerte Efectivamente Efectivamente O sea Que estoy arrinconado Que suban ellos No sé si me explico Yo piqueo Y todo lo que tú quieras Pero Si se van para atrás Y esperan fuera Pues yo qué sé Estaba el del Gili Del casco celeste Y uno más fuera Yo casi seguro Que eran tres Hay uno que se quedó fuera Y los otros dos Uno que estaba Porque yo cuando estaba En los Alien Cuando estábamos abajo Con los Alien Escuché los disparos Escuché dos Un subfusil me parece Y después escuché una pipa O sea Casi a la vez Y después cuando piqué Aquí fuera Me dispararon de lejos Entonces tiene que haber Otra persona afuera Un avalso no creo Puede ser Puede ser A ver Me sorprendió Se le digo sincero Me sorprendió muchísimo Que se fuesen Mucho 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 O sea Ustedes fíjense Señores Si ustedes están aquí Y hay un tremendo Guarro aquí subido Como soy yo Es tan fácil Señores Si son dos Uno se la juega Un poco ahí Pero que el otro piqué De aquí Salen los dos a la vez Y no tengo nada 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 Lo que no sé Por qué no lo hicieron Son son normales Encima Fíjense el rango Por donde único Entran las balas O sea Es así Porque coño No piqué Así son Uno fuera Dos dentro Tienes automática Tiene sentido Pero bueno Quién soy yo Para jugar Como juega la peña Yo gracias Es que no piqué Se lo todo Sigo vivo Es que quedaron cautivados Con tu voz Ni hablaron Ni nada Yo qué sé Tío Lo típico Rolea un poco Dime cualquier cosa No sé O con una granada Y moría Yo escuché Es que tiraron una Reyes Creo que solo tenían una Porque solo tiraron una Y no la tiraron bien Cayó abajo Bueno y yo salí Y todo No sé si la corraron arriba Pero creo que no Creo que está Donde te subiste A los tractores No creo Esa gente habrá cogido Mejor posición El que me disparó De fuera Estaba más por allí O sea había cogido Como una posición Por la montañita O algo así Y después me dispararon El de abajo Supongo que estará Más o menos En el otro edificio Yo no creo que se hayan Puesto abajo O sea pierdes un poquito De ¿Sabes? Disparar Mira siguen Siguen Está por ahí Disparar hacia abajo Raro Que sigan Asuda Que vengan Que vengan hermanos Salgan de dudas Si estoy yo no estoy Vengan para acá otra vez Nah no me los puedo Evidentemente no me voy a desconectar Aquí ahora intentamos salir Y ya está Pero voy a intentar Voy a ser un poquito paciente A ver si es que vienen Todavía me tienen traqueado Yo les estoy esperando aquí arriba Yo prisa no tengo la verdad Piernecito Todavía me queda cerveza Tengo buena compañía A ver si los escucho llegar Sí sí Son dos o tres Y saben que no es uno Como digo Yo no sé por qué no piquean aquí Se equivocaron Bajo mi punto de vista Hombre A menos que lleven un loot Que están con el loot Y tengan un montón de cosas Y tú sabes Hay momentos para jugártela Y no Pero hermano Sabiendo que yo estoy Piqueando ahí Sacrificas uno de tu equipo Bueno Teniendo un CR también Que escucharon mis disparos Como mucho lo dejo un No me da tiempo No me da tiempo de matar al otro Te los hace fácil Yo diré que es complicado Pero no Eh a ver No Yo sé que a veces Me pego la potra del siglo Pero señores Tengo un CR S rojo No tengo escopeta Por favor Necesito un pito Vuelve Necesito un pito No me muero Me muero Me gusta lo valiente No voy a hacer ruido Es el mismo Si suena tablilla y volvió ¿O qué? Está a la derecha ahora Los dos Granada A ver Ahora si están cada uno Por un lado Aguanta Voy a aguantar Perfecto Otra Pésimo Vienen los zombies Vienen los aliens Por el ruido Vuelven 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 Quiero piquear De la derecha Señores Está uno a la derecha Y otro a la izquierda Como dije antes Coman Coman Suda la polla Si quieres saber Si estoy muerto o no Vas a tener que subir Y creo que ya se gastó Toda la granada Ojo Negra Capitán Pues es puto Aquí Esperando a ver Si esta gente A ver qué hace Yelando Señores Por ahora Hay que quedarse callado A ver si uno sube Le metemos una bala Y ya nos quedamos Con uno solo Para piquear Ahora mismo Es un error Salí porque Hacen la de los dos Lo que dije antes Derecha Aguanta Van a subir Si, si O sea Yo quiero que suba Una cabecita Pum Tumbamos Y nos quedamos Con el otro Que quede También te digo Señores A ver Que todo el mundo Dice aquí Que hay malos Con la granada Les recuerdo Que para meter Una granada Aquí dentro Para empezar Tienes que Exponerte Un huevo O sea Tienes que Ponerte Casi debajo De aquí Y encima Que toque Y suba Yo cuando escucho El quitar el anillo Y veo que te acercas Puedo piquear Y matarte No lo hago Porque está El otro Seguramente Apuntando Entonces A ver Malo Tenga en cuenta Que es complicado Porque tienes que Intentar la meter Sin ponerte Lo máximo posible Aquí todos Son Rambo Todos Por lo que veo Una salgada Con la oreja Con el culo No se que Todos Rambo Aquí Creo que se va Obvio Fafa Que son normales Son Tío Ay Dios No puedo con ustedes Son normales Que son son normales No se puede poner Uno serio Aquí Me cago No han jugado En el diseta Esos que dicen De la granada Es que hermano Tirar granaditas En el diseta No es fácil Que no es fácil Hostia No es nada fácil Estamos hablando De meter la granada Por un sitio Que encima Está en la altura O sea Que no es Tirarla a una habitación Venga Nos vamos Siempre lo digo Pero es verdad Recuerdenme Como lo que puto soy Un fucking Puto héroe Y además Sexy Se viene Rosita Me gusta Son muy lejos Me voy Nos cortamos Pero seguimos No hombre Dos cortes Si es verdad que no Así escuchamos Un poco Fuera Dos cortes Hermano Baja por la puta Escalera O sea A ver Que tienes que tener Las manos de Nenuco Hermano Joder No me lo creo Se fueron Sin comprobar La parte de arriba Saben que voy a hacer ¿No? Voy a coger Ese edificio De ahí Y voy a echar Un vistacito Mimoso A la ciudad Uh Ese La putada De ese Sigue el puto Eli ¿Por dónde se entra Este? ¿Por detrás? Hostia Por allá Nada pues Negativo Subo a este Mucho silencio A ver Cagados Más cabalas También te digo Pueden haber pensado Que me desconecté O sea Tampoco Tú sabes ¿No? Pero yo Como curioso que soy Hubiese subido A comprobar Mínimo Aunque me hubiesen Matado Ya digo Mira A mi equipo Le digo Mira Está ahí todavía Sería la polla Verlos ahora O sea En una posición Donde más o menos Me pueda defender Desde aquí se ve Mira Mataron a uno Mataron a uno Cogieron todas las cosas ahí Esta peña se fue El luteo Y se fue Claro ¿Qué pasa? Que con Con los disparos Y tal Nosotros atraímos A todos los zombies A todos los Aliens Entonces el tercero Seguramente Aprovechó Para lutear Muy bien jugado Por ellos También Yo colaboro Un poco Y está feo Que no compartan LUT Pero bueno Lo hicieron bien Bueno Siguen vivos ellos Con su LUT Sigue el equipo Completo Yo por suerte También sigo vivo Hubiese querido Un poquito De más de tal Pero bueno Esta peña Decidió continuar Así que Guimera Eso es muy lejos Ya Puede que sean ellos También Pero eso es muy lejos Putos Nos vamos Si Se viene pantalón Hijo de puta Que puto susto Tío Un momentito Me llevo Que tengo Un ataque Hay un filtro ¿No? Nice Esto es nice También No Era tenía Capucha ¿Verdad? Cago en su puta Madre Epinefrina God Para ver Por lo menos Me están saliendo Están saliendo En EBQ ¿Sabes? Que dentro de lo malo Mientras salgan Apuntando con las manos Me parto la polla Esto es de puta madre También Oh que bien Joder pues Que rentable Me acaba de salir Esta mierda A ver si me cuadro Un mozincito Un rifle interesante Si por acá Hombre Con el CR Uno va limitadillo Bueno A ver Lo que se dice Falta pasar por algún sitio O no va a ser falta Por lo que veo Gracias ¿Quién es el admin de cero? Tío No me acuerdo nunca Del nombre ¿Alguien lo conoce? Que alguien le dé la clase De mi parte Tío A veces se me olvida El nombre del pobrecillo Loco La verdad No me acordaba No me acordaba Que tenía el putísimo riel No me lo creo No me acordaba Hostia Que coronada Que coronada Que no me acordaba No me acordaba De esta maravilla Tío Dios mío De mi vida Loco Vale El CR Lo vamos a tirar Toma por culo Ese me vino Con balita La latita La tengo encima Vamos a movernos Tiro todo esto Toma por culo Y seguimos ¿Vale? Si es verdad Que es la pila La que tengo No es la La milita de cazador Espera A ver Que me voy con un cantito En el pecho Aquí está la obra ¿No? Parece ¿Qué es eso azul? Señores ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? A ver Puede ser que muera ¿Qué es esto? Una rave Literal Una putísima rave Hermano ¿Qué coño es esto? ¿Qué? Son Goku Está por ahí ¿Qué? 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 ¿Qué coño? ¿Se puede entrar ahí? No creo ¿No? Hostia Me daría Pero igualmente Lo voy a tocar Si muero Si muero Pues a tomar por culo O sea Me la suda Pero qué coño Joder con la escopetita ¿Qué coño es eso tío? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno Como siempre Sacrificándome Por la comunidad Entiendo que no puedo ¿No? Hostia Si no Me parto todo ¿Dónde coño estoy? ¿A dónde coño Me llevo esto? ¿Dónde carajo? Hostia 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 Vale Ya sé dónde estoy Oh Me echó pa' atrás Tío Ya sé dónde estoy Por aquí estuve yo La última vez Me ha hecho TP Aquí ¿Ven esta islita de aquí? Estoy aquí en medio Tío Estoy aquí En medio Loco Tenemos el Ares 04 Aquí arriba ¿Dónde? Vamos a rabia Bueno a ver Realmente Estaba por aquí ¿No? Bueno Sí Me quitó Un paseíto Tenemos esta base militar aquí Y tenemos Rabbit aquí arriba Hombre ¿Prefieren hacer Base militar Rabbit O hacemos Rabbit Y luego tiramos Pa' Para el Ares 04 Volvemos pa' atrás Para la base militar Que sigo buscando NVQ El objetivo es el NVQ La verdad Pero hombre Una automática O lo que sea También me resuelve Bastante Dale base Dale base Es que la tengo aquí al lado Total Para coger una automática Y a ver si vemos a alguien ¿No? Hostia Todo lo que tengo Me cago en su Vámonos A ver No es un TP Perjudicial Entre comillas ¿Eh? Vamos Vale El caminito Después tiene que cerrarse Eso creo que es la base militar ¿Eh? Vamos a buscar guerra Es la base militar Intentamos coger ese edificio Ya sobre la marcha Es hospi Hostia Espérate Esta es la base militar Donde nos hicimos el 2x1 Aquella vez ¿No? Creo que si ¿No? Si 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 Tiene toda la pinta Si Creo que es aquí Tiene todisima la pinta ¿Eh? Se ve por delante Si 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 Es la base militar Aquí A ver Voy a coger aquí Altura Sé que desde ospi No se ve mucho Pero Para ir tanteando un poco El terreno Miren 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 Desde aquí se ve un poquito Vamos a mirar ahí ¿Eh? Es la puta base militar Aquella A ti ¿Tú? ¿Tú la te compraste la alfai? ¿La ala? Todavía no Puto Todavía no Mi niño Te preocupas que yo te aviso cuando me la compré Ahora no voy a ver un carajo Ahí estaban las casetas Si Si es la base militar Que yo digo Vale Vamos a ir por detrás No No me lo creo Cambié de arma mal Tío Pero ¿Por qué? No pulse el 2 ¿Por qué no me puso el arma? Tío No me puso el arma Señores ¿Vieron qué raro? Tío A mí me pasa a veces Tío Y de ahora una vez lo hablamos Pulse el puto 4 Y en vez de sacármela Me Me la deja sin eso Que no es la puta primera vez Que me pasa Tío Y no es el teclado No Que pulso el botón Al igual que a veces recargo Y no mete la bala O sea Hace el gesto de recargar el juego Y no me mete la bala Y se queda cero Y hay veces que cambio de arma Y se queda sin arma en las manos No sé No sé No sé A mí lo de la bala Me pasa también Yo creo que será Algo de The Sync O algo así ¿Saben señores? Pero joder En qué momento Tío Que si es algo de The Sync Acaban de ver la mano del jugador Es verdad Betty Una seca Con pantalones Bambis El hijo puta este No me estés jodiendo Ha tomado por culo la escopeta Nos quedamos con la SK No me maten Cuéstate puto Me voy a cagar en tu puta madre Fuera SK ¿Tienes algo en EBQ? Precioso No, pero tienes un montón de comida Te hiciste comer Balas de escopeta también Hornillo Un pollo Balas de escopeta que no me hacen falta No, realmente Esto sí Listo Vamos Hostia, está muy dañada Voy a intentar ponerme un poquito Seguro Y la voy a arreglar ¿Vale? Tenemos que entrar y coger un edificio dentro Para mirar un poquito Quiero mirar cosas Hola Tortu ¿Cómo estás mi niñito? Mira ¿Ven esto del 360? Esto lo quitan también con el 1.26 Mira ¿Ven aquello industrial de allí? Aquel es mi objetivo O también puedo coger cárcel Quizás la cárcel está un poquito más vigilada ¿Puedo entrar? ¿Habrá por abajo? A ver Eso es una entrada, ¿no? Pues vamos a cárcel Me la juego Me da igual Ah, mira Pero miren ahí Oh, pero la putada es que me quedo súper descubierto por detrás También te digo ¿Saben qué tengo ganas de hacer? De meterme en el puto armatrés De cruzar por ahí todo loco ¿Eh? ¿Te dan qué? ¿Qué dice mi niño? ¿Pregunta alguien me recomienda hacer para jugar o soy de Argentina? Uf, el Rufi El Rufi De Argentina no tengo ni puta idea, ¿eh? Zapateros de Bambi Porque no sé cómo tira de... De pin, tío Es la putada, loco Hijo de puta Hijo de puta Fue buena, ¿eh? Fue buena, ¿eh? Quiero meterme en armas, señores Me la voy a jugar, me parece No quiero subir No tiene huevos, no tengo los dos Ahora voy, ahora voy Que prisa tiene Si es verdad que en el arma 3S de en medio Uf Quizás prefiero este de la izquierda, ¿eh? No es nada de movimiento, tío Nada Calentito lo pones tú, papá Son normal Son cositas Voy a ir rápido A ver si Oye A ver si Voy a salir por aquí Vale, hay que coger ese arma 3 Como sea, ¿eh? Hay que coger este arma 3 Me la juego Vale, es ahí dentro, ¿eh? Uy No No puede ser Justo se me movió el hijo de puta Me cago en la puta, tío Vale, está lanzando cosas ahí Sale No la jugamos, señores ¿Lo vieron? ¡No me cambia el arma! 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 ¡No me lo creo! ¿Por qué no me cambia el arma? ¡Puta mierda de servidor de los cojones, tío! Toma por culo, vanos de los cojones No vuelvas a 1-0 más nunca, tío ¡Puta mierda de servidor, tío! ¡Increíble, loco! ¡Increíble, tío! Es que encima crecea el juego y todo Es que... De verdad, ¿eh? Es que... No lo entiendo, tío Es que qué puto oportuno todo No puede ser antes tampoco ¡Qué asco, hermano! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué putísima guarrada, tío! No, a lo mejor se lo bugué Pero él tenía la seca en las manos, ¿sabes? Que no me jodas, loco Es que... Joder Pero ni tirarla al suelo, ¿lo vieron? No me dejó ni cambiar Ni tirarla al suelo ¡Nada! Mámate la pinga con el puto Mossing En menos de un metro, tío ¡Joder! Encima, pa' colmo, falló la puta bala de la cadera Que me dirás cómo coño la fallé Porque el tío estaba todo cerca también ¡Chayo! ¡Ay, Dios! Ni bien, ni tirarla, ¿eh? Ni cambio y pulsando el control... ¡Nada, nada! ¡Suda la polla! Encima, es que era todo fácil, ¿eh? O sea, llego a tener la seca Me lo ventilo, pero todo padre ahí Supongo que habrá fallado Sí, le di un poquito a la derecha Increíble, tío ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco, loco! Señores, tío, sarpos O sea, una pena hoy lo de Vanoff La verdad, tocaba de polla máxima Me cortó muchísimo el rollo Pero bueno, ya saben todos que los servidores de cero Van mal, van mal Así que bueno, mañana vemos qué hacemos por aquí Como siempre, gracias a todos, ¿eh? Besitos ¡Chau, chau, 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 chau!